Empezamos por el diputado Ulises Quintana, cuya defensa se presentó hoy para la audiencia de reposición. Hablamos del abogado Oscar Germán Latorre, quien compareció ante la jueza Alicia Pedroso. Recordemos que la magistrada había fijado ya audiencia para revisión de medidas del legislador Colorado y esa fue la providencia que repuso la defensa, alegando economía procesal, que en vez de convocar a una audiencia de revisión de medidas directamente tendría que haber convocado ya a una audiencia preliminar. Vamos a escuchar los argumentos de la defensa del doctor Oscar Germán Latorre después de esta audiencia de reposición. Este fallo de la corte tiene innumerables vicios y el primero de todos es que estuvo mal integrada la sala penal porque fue excluida por motivos que yo desconozco la doctora Llanes y participó, intervino el doctor Santander, que es camarista. Y eso obviamente implica que la sala estuvo mal integrada y consecuentemente la nulidad debería ser declarada de oficio por la corte. ¿Y eso se puede solicitar a través de una aclaratoria, doctor? Es que no hay otro recurso previsto para una situación semejante. Y como el único mecanismo, la única vía para plantear lo que hemos planteado es la aclaratoria. No hay otra. Doctor Oscar Germán Latorre, quien recordemos también es representante legal del ex senador Víctor Bogado y hablaba de esta aclaratoria que plantearon sobre el rechazo de los recursos de casación que había planteado. Bueno, la aclaratoria es el último paso procesal ya que le queda a Víctor Bogado aquí en nuestro país o en esta causa que ya no va a prescribir. Bueno, hoy la sala penal de la Corte Suprema de Justicia primeramente rechazó la recusación que había planteado Víctor Bogado contra los integrantes de la sala penal de la máxima instancia judicial y al rechazar esa recusación también rechaza las aclaratorias planteadas tanto por Víctor Bogado como por su niñera de oro, Gabriela Quintana. Gracias, compañeros. Carlos, y teniendo en cuenta esta serie de rechazos que viene siendo, o sea, que viene recibiendo Víctor Bogado se habla de que él podría acudir a la sala internacional de la Corte Interamericana específicamente con respecto a este caso. Eso ya está plenamente confirmado, Sara, porque con este rechazo que se tiene ahora de la aclaratoria ya la sentencia queda firme y ejecutoriada. Con esto, lo único que le resta a la defensa de Víctor Bogado, al ex senador colorado, es recurrir a la instancia internacional y esto ya lo anunció el propio Oscar Germán La Torre. Así va a ser, van a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este caso que todos conocemos como niñera de oro. Gracias.